El regidor de San Diego analiza el nuevo proyecto de zonificación en Barrio Logan. Son dos propuestas a las que hay que revisar el impacto a la comunidad y al sector industrial. Se contempla la construcción de 500 viviendas y la creación de nuevas escuelas sobre Harbor Drive. El regidor y candidato alcalde de San Diego, David Álvarez, demandó acciones que consideren a todas las partes, empresas y vecinos. Ninguno de los dos planes, yo creo, tiene esa separación. Los dos tienen el conflicto, que al cruzar la calle vas a tener un uso que no es compatible. Vas a tener una casa de un lado y una fábrica, algo que está emitiendo cosas que son malas para la salud. Esta medida será programada para considerarse en el Pleno de Cabildo durante la próxima semana. En Tijuana se busca incentivación.